Este sismo del 19 de septiembre de 2017, que se volvió de consecuencias devastadoras por características del mismo, provocó en nuestro estado enormes daños, tanto en viviendas de particulares como en 621 monumentos históricos, como innumerables escuelas y hospitales. Y en estas tres áreas hemos avanzado, gobierno federal y gobierno del estado. Hemos estado haciendo obras permanentemente de rehabilitación y de construcción cuando ha estado totalmente destruido el inmueble. Las obras relacionadas con acciones de vivienda son permanentes en el gobierno del estado y también la federación llevó a cabo por su lado acciones de esta naturaleza. En cuanto a monumentos históricos, sólo lo hace la federación por la vigilancia necesaria que el INAH tiene que desarrollar sobre esto. Y en el caso de hospitales y escuelas, al mismo tiempo, federación y estado, gobierno estatal, lo hemos estado llevando a cabo. Por eso la importancia de la visita del presidente de la República, de nuevamente hacer el compromiso que no parará las acciones de reconstrucción, sino hasta que se concluyan cada una de las obras que fueron afectadas. Así es que para nosotros estuvo gran importancia y para todas las personas que sufrieron daños deben tener la seguridad, las que todavía faltan, de que llegará las acciones del estado para reparar sus viviendas, las escuelas, los hospitales y los monumentos históricos. El poder de la información Puntual